¡Suscríbete! Tú tienes que estar ahí a la vida porque les enseñe la coreografía. Yo sé que tú tienes muchos regalos. ¿Ya? A ver, ¿dónde están los niños? ¿Para qué han venido o no han venido? No quieren regalos míos. ¿Por qué no quieren regalos míos? ¡Tú usarte los niños de coquera! ¡Cuchara! ¡Cucharon! Platomoto. Platoyano. Cuchillito. Tenedor. Saleros. Azucadera. Batidora. ¿Y un año después? ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¿Estamos listos, niños? ¡Sí! ¡No! ¿Están listos, niños? ¡Sí! ¿Tienen sorpresas? ¡Sí! ¿Tienen regalos? ¡Sí! Muy bien. Entonces, vamos a hacer las líneas. A ver. Taza. Tetera. Cuchara. Cucharon. Plato. Plato. Llano. Cuchillito. Tenedor. Y. Tenedor. T�� kirchlo. Ay. T articulated... Sol de una kasza. Una federa. Una cuchara. Y un chucharo. Un klappoto. Un pardon. Un cuchillito. Y un periador. Soy un sanguero Tengo una rega La maticora Y un aire que chuchu Arriba al cantar Quiero dejarlo A ver, el que no hace Es que no hace Se puede quedar acá El aire que escuchaste Que lo hago con tu A ver, tenemos Taza, tetera Cuchara Cuchara Largo voto Largo llano Cuchillito Tenedor Saltero A su carrera Caminota Pasan, tetera Cuchara Pasan, tetera ¡Vamos! 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 El tronco Más para acá Y tú vienen más para acá A ver... Nanita A ver, Nanita A ver, Nanita Ya empezamos A ver... Vamos a estreñir, ¿la ves? Así, ¿está bien? A ver, empezamos. Taza, ternera, cuchara, cuchador, plato bombo, plato llano, cuchillito, perdedor, salero, azucarero, batidora. ¡Oye! Taza, ternera, cuchara, cuchador, plato bombo, plato llano, cuchillito, perdedor, salero, azucarero. Batidora. ¡Oye! ¡Chu, chu! A ver, hasta estás isno nada. ¡Vamos a estar GN don 8! ¡Gol! 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 ¡Aplausos para Mariano! ¡Aplausos para Mariano! ¡Aplausos para Mariano! ¡Aplausos para José! ¡Aplausos para Mariano! 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 ¿Qué? Para mí... Para mí... No, José. No, José. No, José, papá. No, José, papá. Y ahora... Ya es... ¡Uy! ¡Es más! ¡Habé una palma para los dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Monten a que se puede producir! ¡No importa! Alguna cosa va a pasar. No está bien. ¿Cómo bien? ¿Eso le hice? Ah, ¿le hice? Muy bien. Bueno, pues... me vine. ¡Habé muy bien! Gracias por ver el video.